Quiero hablar un poquito del macro, o sea, lo grande, el panorama de todo esto, porque ¿qué pasa? A veces nos enfocamos en lo micro, lo cotidiano, los días a día, nos dejamos llevar por los resultados, eso nos afecta emocionalmente y es muy difícil para la gente que apoya a un equipo como Junior, de una manera tan sentido, de no ser afectado por esas emociones. Pero otra cosa son los periodistas, y bueno, hay periodistas que basan su opinión y su criterio en solo el resultado, ¿y qué pasa ahí? Bueno, entonces dicen una cosa una semana y otra otra semana, basado en lo que es el resultado y después se arma una falta de coherencia. Yo creo que el fútbol más bien es una rompecabeza perpetua, o una de esas novelas de misterio que al final te dicen quién es el asesino, pero en este caso la novela nunca se termina. Y desde el técnico más sabio hasta el fanático que presta más atención a las podristas que lo que pasa en la cancha, todos estamos en esa búsqueda de la verdad y de la solución. Entonces, hay que coger cada partido y armarse con evidencia. ¿Qué puedo sacar de este partido que me ayuda a acercarme más a la solución? Entonces, nos podemos aquí sentar a criticar los cambios de Amaranto Pérez, una hora, dos horas podemos hablar de esos cambios. Pero la verdad que a veces en el fútbol la decisión inteligente y correcta no funciona. Y también lo reverso, a veces la decisión bruta es la que gana partido. Entonces, realmente no sabemos lo que él vio, el criterio. Obviamente mucha gente ha criticado el cambio de Moreno, la sacada también de Borja, pero realmente para mí el cambio más fatal fue sacar a Dita, que Dita en este partido ha estado jugando muy bien, pero al mismo tiempo Dita sabemos que tiene sus embarradas en los últimos 20 minutos. Entonces, también hay algo de lógica. Lo que pasa es que el cambio de Dita era más por el tema de que el hombre está dando patadas, inclusive. Exacto. Él fue perdonado por haber sido expulsado. Él fue perdonado, menos mal que el árbitro que estaba ayer, pero de un nivel bajo, porque le colocó a Amarilla en una jugada que no era para Amarilla. Y en la jugada que tenía que sacarle a Amarilla, que fue la siguiente, se la perdonó, porque el árbitro era consciente que se la había embarrado en haberle sacado a Amarilla en la jugada anterior. Independientemente, si hubiese sido otro árbitro, hubiese sacado a Amarilla y hubiese expulsado al jugador. Lo que pasa es que eso... Hay una serie de factores aquí que realmente están fuera de las manos de Amaranto Perea. Ahora, pensando en, como dije, en el macro, porque yo sí tengo una crítica de Amaranto Perea y tiene menos que ver con los cambios de hoy y algo más general. Yo estaba pensando, porque, bueno, saludo a nuestro corresponsal Joan Nieto, nuestro corresponsal juniorista. Él y mucha gente está hablando, obviamente, comparando a Amaranto Perea a Diego Simeone. Porque Diego Simeone fue su jefe en Atlántico Madrid, cuando Amaranto Perea trabajaba como un entrenador de nivel juvenil. ¿Tú sabes lo...? De juvenil, si no estoy mal. ¿Tú sabes lo que hizo Diego Simeone cuando llegó a Atlántico Madrid? Él se paró en la mitad del estadio, que es el Vicente de Calderón, si no estoy mal. Era. Era, sí, ya no era. Se paró en la mitad del estadio y cerró los ojos y se paró ahí por un momento, casi como si estuviera en meditación, en estado meditativo. Y le preguntaron, ¿por qué? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Y él dijo, yo quería absorber los rayos de sol que pegan a esta cancha. Y eso de una, eso de una convenció los fanáticos que él iba a trabajar para el equipo, iba a trabajar para los fanáticos, iba a trabajar para todos involucrados con Atlético de Madrid. ¿Y qué significa absorber los rayos del sol? Yo ni siquiera te puedo decir, pero tuvo un impacto esa frase. La esencia del equipo. Ajá, y representó la esencia del equipo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que Amaranto Perea, especialmente que hablamos con él el lunes, tiene unas ideas muy buenas, unos conceptos muy buenos. ¿Pero qué pasa con Amaranto Perea? Nadie le cree, nadie le perdona ningún error. Porque él no sabe cómo vender esos conceptos, no sabe cómo vender esas ideas. Entonces, cuando él habla en la prensa, en la rueda de prensa, no inspira confianza. Entonces, hasta cuando dice algo que es verdad, la gente lo perratea. Y nosotros somos como esos manes, tú sabes, esos hombres que salen de una relación tóxica y salen con esa herida emocional. Entonces dicen, voy a tratar a todas las mujeres como un zapato. Es lo mismo nosotros los junioristas con los técnicos. Dudamos de todo el mundo, porque hemos sido tan maltratados por algunos técnicos que tenemos esos prejuicios. Entonces, somos todavía más tesos que el fanático promedio. Entonces, mira, es como Apple. Este Steve Jobs, ¿por qué Steve Jobs fue tan famoso, tan reconocido? Él no fue el man de las ideas. Él no creó las computadoras de Apple. Pero él sabía cómo vender esas ideas. Cualquiera puede tener una buena idea. Pero si tú no puedes inspirar confianza en tu idea, vale nada. Vale muy poquito. Vale muy poquito. Tal vez, precisamente por el hecho de que Amaranto es muy cuidadoso con lo que dice. Él parece que es una persona que es demasiado pragmática. Tal vez le hace falta un poquito más ese don de gente. Como tú dices, venderse un poquito más su imagen, sus ideas. Romper un poco el hielo que de pronto se siente entre la prensa y los mismos fanáticos. No, y ni siquiera la prensa. Yo creo que es más importante porque él puede ser frío con la prensa. Pero mandarle esos mensajes a los hinchas. Que los hinchas, hablar en el idioma que nosotros entendemos. Porque mira, el lado futbolístico, he visto una mejoría. Junior no ha perdido en la Liga desde septiembre. En los últimos cuatro partidos tenemos ocho goles. Dos goles, un promedio de dos goles por partido. Eso es una mejoría. Yo sé que eso es sin el contexto y sin la parte emocional. Pero hay una mejoría. Entonces, ahora, Amaranto, si él se quiere quedar aquí en Junior, si él se quiere quedar como el técnico, se tiene que vender no solo como técnico o entrenador, pero como líder de hombre. Para el tema, Mateo, es que mucha gente no ve el resultado al final. O sea, ibas ganando dos a cero. O sea, Amaranto hace los cambios, mete la mano, hace los cambios. Y mucha gente encuentra, por lo menos en el comentario, ¿para qué hace eso? ¿Descompuso el equipo? ¿Ya dañó el partido? Lo que hace es dañar lo que está bien. Lo que pasa es que, bueno, él siempre ha hablado del tema de la cantidad de minutos que se están dando a los jugadores. Y una cosa que yo sí voy a decirme y reprocho es la actitud de Willardita. O sea, una actitud bastante infantil. Perdón que lo diga así. Y la verdad me parece que estás jugando de gratis, porque tenías que ser expulsado en la jugada anterior. Y armar esa pataleta de ni siquiera ir al banco, sino irse enseguida para allá, para lo que se llama los camerinos. O sea, no te queda bien. Y el equipo se descompensa en ese sentido. También. Claro. Se pierde ahí la concentración. Sí, total. En una cosa, sí hay que darle bastante crédito a Amaranto Pérez. Yo sé que vamos a tocar este tema un poquito más adelante con lo que está pasando en Europa, con tantos jugadores lesionados. Por el calendario tan apretado. La gente puede criticar las decisiones de Amaranto, pero la verdad es que Junior ha tenido muy pocas lesiones. Cuando hasta los clubes más grandes de Europa están sufriendo por eso. Sí. Entonces algo tiene que estar haciendo bien en ese caso. Y nos pone tener un equipo saludable, nos pone en una muy buena posición cuando ya llegamos a los cuadrangulares. Incluye a largo plazo. Pero el tema aquí, Mateo, es ¿de qué vale darle minutos a una persona que no está en un buen nivel o está respondiendo a las exigencias de un partido? ¿De qué vale? Si al final el resultado, la gente se va a expor... La gente es emotiva y al final la gente se va a expor el resultado. Yo sé que es emotiva. Yo sé. Y está bien que los hinchas sean emotivos. Hay que sentir esas emociones. Hay que sentir esas emociones. Pero cuando estamos ya hablando de las cosas, o sea, el panorama, tenemos que poner esas emociones al lado porque nos dejamos llevar demasiado por las emociones a veces. Es natural sentirla, pero también las emociones no pueden ser la única base sobre nuestro criterio. Por ejemplo, un partido donde jugó los 90 minutos Sherman fue una victoria. La gente criticó esa decisión, pero al fin del cabo ganamos el partido. Y yo no soy alguien que dice que hay que sacrificar el estilo para llegar a los resultados. Pero los resultados sí es lo más importante. Entonces, vamos a ver. Si Junior clasifica y tiene todos sus jugadores saludables, eso es un logro. Es una ganancia. Hay que sacrificar las cosas malas, pero también... Ponderar las buenas. Exacto, resaltar las cosas buenas. Y la gente se queja de su uso de Borja. Pero desde que él jugó esos dos partidos desde la banca ha mejorado su nivel. Entonces, ha funcionado. No podemos criticar tampoco las cosas que funcionan.